¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ximena y hoy les traigo un video que me encanta y a ustedes les encanta que haya estos videos que es probando productos de mi sección Does It Works or Not, que es si funciona o no. Así que pues vamos a empezar. Así que me llegaron unos regalitos hace poco y esta página me dijo, bueno, queremos que los recomiendes y no sé qué y yo les dije, con mucho gusto, pero o sea, ¿qué tal si no funcionan? Y me dicen, no, tú pruébalos y si no funciona, pues no funciona pero el chiste es que tus espectadores vean que sí funcionan porque ellos están segurísimos que sí funcionan. Si quieren comprar estos productos, la página se llama Haifa Dress Link, que los voy a dejar de todas maneras acá abajito en la caja de descripción. Bueno, el primero que vamos a probar que es este cepillo que se supone que a la CIA, yo lo he visto en varios videos y la verdad yo sí lo quería comprar, pero pues no estaba muy segura porque aparte hay de muchísimas marcas. Así que vamos a ver si esta marca funciona. Bueno, ya me cepillé el pelo porque ahí decía que me cepillaba el pelo súper bien y ya llegó toda media la temperatura así que vamos a probarlo primero en mi pelo, que no es tan gláceo, pero tampoco tan chino. Y después lo probaremos en el de mi mamá. Ok, dice que te lo tienes que dividir a la mitad, entonces... Ya, ya está. Yo lo que me pongo es un aceite para que no te maltrate el pelo. Ok, tiene que ser súper chiquito el pedazo. Pues vean, o sea, sí funciona, pero claro no, o sea, tan bonito como una plancha. Yo digo que no sirve perfectamente como una plancha si te lo quieres alasear así súper bien alaseado, pero si te quieres dar como una peinadita porque tienes tu pelo muy, muy, muy grifo, pues sí, sí sirve. La verdad, o sea, sí como que se me alaseó. Pero pues bueno, vamos a probar en el de mi mamá, que es chino, chino, chino. Ok, este es el pelo de mi mamá, súper, súper chino, y ahora vamos a probar con el cepillo. ¿Ve? ¿Sí funcionó? A ver. ¡Sí! ¡Ay, guau! Se me hace que la que lo va a usar soy yo. Miren, sí está funcionando. Y la verdad, mi mamá siempre se quiere estar alaseando el pelo y esto le va a servir súper, súper bien. Ok, miren, así fue como quedó el pelo de mi mamá. O sea, la verdad, a ella siempre le tardan en el salón, que son súper pros, siempre como se tardan como una hora o media hora y ahorita fueron como 15 minutos y la verdad no quedó tan mal. Lo único que sí le daríamos era como un retoque en las puntas con la plancha para que ya estuviera como perfecto y ya, pero la verdad como que sí. O sea, ¡sí! Ahora vamos a tratar con el pelo de Dali. A mí, en lo personal, me gustó mucho el cepillo. O sea, el tiempo que nos llevamos usando el cepillo fue muy corto y la verdad es que los resultados son bastante impactantes. O sea, solo quedó un poco esponjado, pero la verdad sí me gustó y sí, sí lo compraría. Ok, se supone que el circulito va abajo. Sí, así, exacto. Y la verdad no sabemos muy bien cómo usarlo. No, no sé si te atoró el pelo, Gimena. Lo voy a jalar. ¡Ay ya! ¡Ay! ¡No pasó nada! O sea, yo digo que sí sirve, pero o sea, como que no lo explican bien ahí. Segunda oportunidad. Entonces, esta cosa va para adentro, para donde está la cabeza. Entonces, ¿se pone? ¡Sí! ¡Esta cosa! Se aprieta. Ya entró. ¿Dole? ¿Dole? Ahí pito, lo sueltas. ¡Muy bonito! Entonces, ¿funciona o no funciona? ¡Sí! Mi hermoso chino, divino y encantador. La tercera cosa es esta mascarilla de los puntos negros, la mascarilla negra. Pero, o sea, crean que yo ya la había probado en, igual, en mi sección, does it work or not, pero yo la hice y esta ya viene hecha. Así que vamos a probarla. Lo voy a poner con el dedo porque a mí me da miedo que se manchen las brochas. Ok, yo siento, a diferencia de otro, que está muy líquido. Porque me acuerdo que el otro estaba como más espeso. Vamos a ver si funciona. Vamos a dejarlo ahí. Ok, no sé si esto sea normal o algo, pero se están como abriendo unos puntitos. O sea... Ok, ya pasaron más de 15 minutos. Se fue abriendo más la esta y como que se pasó todo de este lado y aquí está como una plasta y aquí como que no hay nada. Entonces, como que no se seca bien. Entonces, pues, ya me lo voy a quitar. Oye, ¿sí? A ver. O sea, siento que sí porque como que aquí me quedó súper suavecito y sí se ven como puntitos. O sea, como que sí sirve, o sea, la parte que sí seca, pero como que no seca muy bien, que digamos. Entonces, pues, un medio punto a esto. Ok, esta es la cuarta cosa que vamos a probar, que es un lipstick. Vamos a probarlo. A mí la verdad no me gusta usar como lipsticks ni nada. Como solo brillito y ya. Pues, o sea, sí está bonito, pero como que yo no me lo pondría para la vida diaria porque no me gusta verme como tan pintada. Pero a algunas personas que sí les gusta ponerse como cosas súper, 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 este... O sea, que se vean súper pintadas y sí está bonito, la verdad, pero pues yo, o sea, yo no me lo pondría como para salir así al centro comercial. ¡No! ¡Está súper pegajoso! No, entonces es un... Maritas abajo. No, 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 no. ¡No! Espero que les haya gustado mucho y que les sirva de experiencia al usar estos productos que tienes que seguir bien las instrucciones porque si no te desconchiflas el pelo. Así que, este, vayan a comprar el producto que más les haya gustado, por ejemplo, el de los chinos fue el que sirvió excelentemente, así que vayan a comprar ese. Les mando un besote. Muchas gracias por venir a probar esta cosa rara. Aquí les dejo mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video y recuerda que soy Jime. ¡Punch! ¡Punch!